Música 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 No, no se, pero... Música Ok, sigamos con la historia principal, vamos para acá Música Esto que es... Esto lo hago yo después, pero es... Fuera de cámaras Y si no, uh Uh, no se tardaron Un chingo Música Música Y el callao No se Música 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 Que pedo, no lo he liberado Ya lo liberé Si, 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 ya lo liberé Un poco chingado, ¿no? Se me tardé un chingo En el anterior stream Una hora y media Una hora y media Una Hora y media A ver, hola hola Toda vez siento que le voy a meter un poquito más de... Si Si, fue como una hora y media aproximada A ver, a ver, a ver Ya se escucha mejor, ya se escucha mejor Parece que sí Ok Vámonos Vámonos, Yami Desenvainen Vamos, vamos, que nos da experiencia Le daré un buen uso a esa espada cuando mueras No sé cómo hacer ese ultimo No sé cómo hacer ese ultimo Ok Ah, un zorrito, un zorrito Hay que seguirme ¿Qué pasó amigo zorro? Eh, espérame, espérame, espérame Las técnicas, wey, es que... ¿Cuál era? No No No, no, no ¿Era uno de estos? No Ok, cuando le esté blandiendo Vale, vale, ya tengo ¿Quién peleará? No, vamos, no sé ni a quién día, pero... El té a Shiklach, Samurai Racha de enfrentamientos Después de ganar un enfrentamiento, otros enemigos se apresurarán a atacarte Espera que el enemigo que corres de ti mueva la espada y atacarte ¡Viva! 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 Ahí está ¿Cuánto es el zorrito? ¿Viva? ¿No me? Sí, 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 pero ¿no has visto un zorrito? Es un zorrito todo bonito, güey. Ok. Ok, no, ok, pero. ¿Zorrito? No mames, ¿dónde es el zorrito, güey? No lo veo. Creo que ni me lo marca el caballo. Lo perdí de vista bien cabrón, güey. Ahora ya ni lo escucho. Ahí está. Ah, vamos. Ay, qué bonito el zorrito. No mames, nada más volteo un rato. Ay, hijo de ladrón. ¿Cómo le haces? Santuario de Ainari necesarios para obtener una ranura para boleto. Ok, seguimos en nuestro recorrido. Vale, vámonos ya. Gracias, güey. Vámonos, Miami, ¿no? No mames, pobrecito, güey. Qué putazo de mí, tío. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos ya. Vale, aquí sí. Las praderas de Kishi vieron mercenarios casa por aquí. Párense y peléen. Es que tengo que ver las preocupaciones que tengo una probabilidad más grande. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde están los bichos? Ya lo vi ¿Qué pedo? Es una puta mamada Es una puta perra mamada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué putas mamadas, güey! Desde el puto enfrentamiento me encabroné ¿Vieron mercenarios casa por aquí? ¡Qué mamadas, hijo de puta! Neta, güey Ok, pues ya ni perdón Vamos a ver Es una fogata grandota Una caravana mongola emboscada Podría ser obra de los caza El ataque empezó aquí Pero seguramente había más de un mongol Sangre en el pasto Tu-tu-ru-tu-tu Sangre en el pasto Hay más cuerpos adelante En el pasto ¿Hola? Estoy viéndola Bueno, ahí quedate Ahí quedate, hija Ah, sí, no me lo sigo, ¿no? Ok Intento escapar de los atacantes Intento escapar de los atacantes ¡Arre! Es un asco Ah, no Pensé que tú chiflaba No, estaría chingón que yo fuera el que chiflara ¿Yin? ¿Yin? ¿Yin Sakai? Diuso Para servirle a Dios y a usted Me voy a quitar, eh Es horrible Tú también estás peor ¿Me das eso? ¿Eres mercenario ahora? Profesional de la guerra Tal vez puedas ayudarme Busco a tu líder Murió en playa cómoda Estabas tú Perdí a muchos amigos Yo también Podemos vengarlos Si trabajamos juntos Salvemos al señor Shimura ¿Aún vive? Los caza están heridos Con hambre No pueden arriesgar sus vidas por un hombre ¿Y si puedes poner un precio? Cuando seamos libres Shimura les pagará a todos Lo que ustedes quieran A mis hombres quizá les interese ¿Tus hombres? Yo los cuido Como debo ¿Es un trato? Lo pensaré Lo pensaré Mantente firme Como siempre No, 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 no Es que güey No mames Es que qué putas Mantente firme Como siempre Ahora los solté No, 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 no No, no, no No, no Hasta que me salga Oye, qué pedo ¿Por qué lo hizo antes? No mames, güey Como siempre ¡Asu! ¡Qué putas mamadas! ¡Mamada! ¡Esto es por playa con moda! ¡Mátalos! Voy por el arquero Voy por el arquero Listo para la acción Nació un trofeo Estos bastardos no se rinden No dejes que nos rodeen No, ya está ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Tocho, eh? ¡No has escuchado el Tocho! Aguanta ¡Tócho! ¡Tócho! ¡No! ¡Suscríbete! Líder asesinado Mata u observa Tu forma ha mejorado Y tú Te dejas de crecer la barba Ok ¿Has considerado mi oferta? Los caza no pueden salvar a tu pueblo Con suerte sobreviviremos esta semana ¿Así de mal? Morimos de hambre Vine en busca de comida Y vuelvo a mis hombres con las manos vacías Pero no solo Llévame a tu base Pensaremos algo en el camino Como en los viejos tiempos Como en los viejos tiempos Ya, besense, besense ¿Piensas caminar? Vamos ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace dos veranos En el torneo del señor Nagao Te busqué cuando terminó el torneo Los caza vieron el duelo Necesitaban una espada Parecía divertido ¿Por qué no me dijiste que estabas incomoda? Estabas con los señores Amorais Yo compartía un trago con mis hombres Necesitaba un trago antes de esa batalla Sí Me imagino Otra carreta Quizás podamos rescatar algo Vacía ¡Samurái! ¡Samurái! Ah, mira Un wey random ¿Este era tu carro? Sí, mi señor Los mongoles robaron mi caballo ¡Y mi arroz! Por suerte no perdiste nada más ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacia fuerte o gira ¡Mierda! Refúgiate en el templo dorado Dile al resto que evite estos caminos Sí, mi señor Vamos Mi base está cerca Vamos Antes hable Vamos, come on Ayuda a liberar al señor Shimura Y te dará todo lo que pueda ¿Y qué me dará con su poder? ¿Cuál es tu precio? Saqué gratis de por vida Nada más Un lugar para beber Para todos mis hombres ¿En serio, Ryuzo? Sé que quieres ser más que un mercenario Han pasado tres años Todo cambia No debe haber sido fácil mantener a los casa unidos después de Playa Comoda ¿Cómo hiciste? Les dije que la salvación depende de nosotros Es cierto Antes creía eso Pero ahora parece mentira ¿Cuántos hombres tienes? Ahora somos la mitad Pero aún así somos un pequeño ejército ¿Por qué? El campesino dijo que los mongoles robaron su arroz y fueron a Ojira Ajá Es posible ¿Tienes alguna idea? Empiezo a tener una Es Possible Soy tu papo Soy tu papo Nos matarán Danos un momento Ok, amigos Vale, vale Camina con Ryuzo Nos parece que se escucha mejor Ok ¿Dónde está Ryuzo? ¿Ryuzo? Ah, aquí está Está bien, pero cállate Por aquí, Jin Si viajas con los casa Tienes que verte como uno Tengo un juego de armadura de más para ti Que no tenga nadillas ¿Qué le hacen? No me dejarás olvidarlo, ¿eh? La armadura está en el cofre A ver No eres tan apuesto como yo Pero No está mal Hay que investigar las defensas Buscar un punto débil Mis hombres se encargarán ¿Tenemos un trato? Llévanos la comida al fuerte Ojira Y liberaremos a tu tío de los mongoles Gracias, Ryuzo Solo Recuerda quién está a cargo de los casa No me atrevería a reemplazarte, amigo Danos algo de ventaja No mames Te veremos en el viejo cementerio No mames Te veo ahí Te veo ahí Oh Oh Ok Atuendo de running Hola Sombrero que has agastado Es que estoy chiquitando Nos vamos Perdón Hola, 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 hola Estoy viendo si se baja Hola, hola ¡Da! ¡Tosho! ¡Hola! Ah, sí, ya, ya, ya Pero creo que ya Vamos a ponerla aquí en 45 Hola, hola, hola Vale Bien Sal, amigos Aumento mayor de martillo y forja ¿Viste qué es? Ok Vamos acá primero El relato de Ryuzo Vamos por el relato de Ryuzo Es para acá, ¿no? Quería preguntarte algo Eh, espérame Voy a quitarme tu chingadera Oye, pero es que no mames Voy a quitar tu chingadera Esto se ve bonito, pero Y llevarlo todo Hecho ¿Todo quieres preguntar por acá? Voy a apretar la luz, güey Que se apagó, mira Sale Takusudama Suena como Takusudama Takusudama Esto es mío No sé qué estoy haciendo Vamos Corre como el viento Tiro al blanco Ah, huah Chinga Ah, por allá Acantilado del exilio Va bien Ok, ok, va bien ¿Y cómo se escucha el audio? ¿Se escucha mejor que el otro? Mi buen Duffy ¡Hasta, el primer Pronto estarás libre Creo que sí un poco mejor Pero pues es que no manches Este micrófono es Shure, ¿no? Sí, este es Shure Este es Shure De hecho quiero saber ¿Qué micrófono estaría bueno Para hacer stream? Este Shure Y la neta lo agarro Lo menos posible Al menos que sea para grabar Pero estaría bien comprarse otro Ah, mira, tengo tres puntitos Perdón Vale, a ver Vamos a A levelear, ¿no? Ok, ese es bueno Me gusta Ese es bueno Para los desvíos, perfecto Dice He visto que recomiendan mucho El Blue Yeti Para creación de contenido A ver, vamos Lo voy a buscar Blue Yeti A ver Bueno, vamos a ver cuánto cuesta Oye, no está tan caro Pero depende También de cuál, ¿no? Sería bueno comprarse Este El Multipatron Dos mil cuatrocientos Tal vez Tal vez si lo haga Porque si quiero Ya si te quedas por un profesional Hay un Shure Que usan el Mariana Auron Y demás streamers No sabes que este Que Shure es O sea, que modelo Porque el Ana también me embamba Tener Shure Este es un Beta A 87, perdón A 87 Es muy bueno Es muy bueno este Pitching De los mejores micros Que he probado De Shure La verdad Escucha bien Clarice Ay, perdón Y el caballo Puta madre Otra vez Che, no mames Es que huela bien Sabre No recuerdo Sí, ahí está Lincar Sí, de hecho Fíjate que no No he visto Que Que micrófono Usa Auron Y el Mariana Desde el cielo Una hermosa Mañana Nosotros Agua, callosico Aquí están todos Solo los que pueden luchar Los demás están demasiado hambrientos o enfermos Espero que seamos suficientes para atacar Es más fácil ver cerezos en flor en invierno Que conseguir esa comida Siempre hay una manera Mientras no mate a la mitad de mis hombres Mi explorador volvió Vamos Dice Yo como soy Pobre 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 me cobré un HyperX Se promocionó Oye, pero la verdad Me escucha muy bien tu HyperX ¿Qué HyperX es, hermanito? De hecho, yo sí quiero comprarme un HyperX Desde la otra vez estoy con eso, pero ¿Cuál me recomiendas? Que no esté tan caro, pero Que vaya bonito Es que lo quiero más que nada Exclusivamente para esto Que es la creación de contenido Estoy cazando un Guaunejo Ay, pensé que se iba a caer Dos de este lado Tres Cuatro Ok HyperX solo cast Es el que tengo y le puse unos filtros para mejorar el audio ¿Qué filtros dispones, hermanito? Hijos de puta, güey No por aquí No mames No voy a salir enfrente de ellos, güey HyperX A ver, voy a buscarlo, hermanito HyperX Solo cast Me dices ¿En cuánto lo agarraste, hermanito? Igual para ver si puedo Puedo agarrar algo así ¿Puedo agarrar algo así? Podría ser el afequinato encadenada aquí El afequinato encadenada aquí Él puede ¿También saben que me falta levelear? Ok, espérame, espérame ¿Qué me falta levelear del fantasma? Este Oído agudo Este también es muy bueno La alarma del faro ¿Dónde está la alarma? Perdón ¿Cuál alarma del faro? Estoy viendo como que alarma Me costó mids y no me recuerdo Está bien, ¿no? Y es que te digo que se escucha bien La verdad tu micrófono me gusta Como se escucha, se escucha bonito Yo sé que a lo mejor de igual puede ser por los filtros Pero eso creo que hasta el mejor micrófono Se hubiese quedado encerrado Todo pendejo Y ahí va Y va a sonar una música Y que no me digan en la esquina El benau, el benau Que eso a mí me motiva El benau, el benau ¿Qué lo hace con ritmo, güey? Yo creo que lo voy a comprar Yo creo que lo voy a comprar Porque Igual Igual creo que eso Es importante Es el bugueado el que me está viendo Ah, la alarma creo que es esta El fa... Ah, pendejo Eso lo mandas Sí, y te digo que se escucha muy bien tu micrófono, ¿eh? O sea A lo mejor no será lo más profesional del mundo Pero se escucha muy, muy bien Tengo que avisar a los demás Me verán si enciendo el bracero Es hora, Rioso Ya maté un chingo Ya maté a un muentón A unos seis, muentón A la madre O sea, le voy a ayudar, güey ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Fueran cerdos! 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 Ese era el último. Busquemos comida para tus hombres. ¿Cómo se lo pusiste? No vi nada en la torre. ¿Encontraste algo? Unos papeles en mongol sobre un oficial muerto. Déjame ver. ¿Lees mongol? Si está en chino, puedo entender un poco. ¿Desde cuándo? Desde que tuve que leer a Sun Tzu. Era solo un depósito provisorio. Se están llevando todo. ¿Por mar? Los botes de la bahía. Nunca llegaremos. ¿Llegamos hasta aquí? Estás loco. ¿Qué tienes en mente? Veamos a qué nos enfrentamos. Ok. Sí, porque yo, por ejemplo, le puse graves ahorita a este. Los mongoles tienen botes en la playa. Podríamos robar uno, pero tendríamos que atravesar su ejército. Demasiadas barreras y arqueros. Un ataque frontal sería un suicidio. Quiero a mis hombres lejos del enemigo. Perdón. Ando un poquito mal. Pon a tus arqueros en el acantilado. Los mongoles los atacarán mientras robamos un bote. Y será muy difícil que les den una flecha incendiaria activaría esos explosivos. Con eso llamaremos su atención. Pero necesitamos que abandonen la playa. Escuchen. No saben que tomamos el fuerte. Tendrán tiempo mientras esperan refuerzos que nunca vendrán. Distráiganlos lo suficiente para que robemos un bote. Y luego huyan al bosque. Estén atentos a mi antorcha. Es la señal de ataque. Busquemos una forma de bajar a la playa. ¿Ya oyeron, Ariuso? Cuenta con nosotros. Verte luchar ahí me recordó al torneo del señor Nagado. Hiciste todo para ganar. Era una competencia. Luchaste a la par. ¿Sí? ¿A qué quieres llegar? Nada. Solo recordaba nuestro duelo. Hablaremos luego. Sí, sobrevivimos. Ok. Encontré la forma de bajar. Ya me iba a suicidar, huevuta. Ya estoy seguro que iba a... Faro de Tsutsu. Tus hombres deben estar listos. Enciende la antorcha. Ahora, mueres. Sabía que lo lograrían. Mira esas llamas. Oh. Lleva a Ryu su puta. ¿Qué es pendejo? No puede, el son. No, 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 no. No, 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 no. No hay tiempo para pelear. Tenemos que llegar a ese bote. ¿Dónde? Ya lo dijeron. Puta. Te voy a ayudar porque andas. El carnal anda imbécil. Vámonos. Ni que ya. ¡Hace el mamón! ¡Sale, vámonos! Toma un remo. ¡Vámonos, cabrón! Ok, ¿me quito? ¿Me puedo quitar? ¿Me puedo quitar? ¿Hola? Hola. Me voy a esperar. Me voy a esperar. Mejor. Mejor. Busca a tu familia. Nada. ¿Así que nuestro duelo te molestó tanto? No, no, sabes. No hay aquí. Debiste decirlo antes. La vida nos llevó por caminos separados. Fue hace mucho tiempo. Perdón. Perdón. Una bola de pelo. Una bola de pelo. Sin suerte. ¿Ves comida? ¿Ves comida? Quizás en la siguiente nave. ¿Lo escuchas? Parece que fueran cuatro o cinco. No hay opción. Sorprendámoslos. Saludos. Saludos. No mames. Debemos ayudarnos. No, nada. Ellos bezos. Lipos. Oh, no. Ilehás ver. No. 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 No, no. No. Si es que a alguien le encanta Estar mamando Modo 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 puerca activado Líder asesinado Puerca ¿Viste eso? ¿Viste esto? ¿Por qué no se volverá a repetir? ¿Viste? Sale ya Ayúdame hermano Eso tú mira Debe estar en la otra nave. Tú busca aquí. Yo iré a la otra. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Y encima de la�받a estar con este error. Fargo, marcha. Hacen cartes. ¿Tresera? ¡Suscríbete! 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 Pobrecito del Winnie Pooh, ¿no? Ryozo Ryozo Va a estar acá, ¿no? Es que es una mamada ¡Puchifuido! ¡No caeré! Hijo de puta Hijo de puta, güey Habría acabado con ese mongol de no ser por ti Lo sé ¿Viste lo grande que era? Ahí fue toda nuestra comida ¡Talga! ¡Talga! Infelices, queman nuestra comida Ryozo, debemos irnos ¿Puedes nadar? ¡Talga! ¡El fuego se propaga! ¡Salta! ¿Sabes qué es lo peor, amigos? No empecé a grabar para YouTube Pero bueno Voy a tener que sacar este De la stream Prometí a mis hombres que los alimentaría Y vuelvo sin nada Buscaremos otra forma ¿Pero cuántos hombres perderé antes? Encontré algo que podría servir Sus planes de batalla ¿Hay líneas de suministros? Una página tiene un mapa Es algo Dámelo Haremos esto Juntos Tú tienes tus propios problemas Yo soy su líder Lo necesito, Jim Y yo a ti En el castillo, Caneda Ahí estaré Que no te vean venir Lo mismo digo Compañía de lobos Ok, amigos y amigas de YouTube No comencé a grabar para YouTube Pero voy a exportar este stream Pero de que van a ver el capítulo Lo van a ver A ver cómo chingados le hago Pero lo van a ver ¿Sabes, amigos? Tu leyenda crece Y dice A ver, a ver ¿Qué dice la película? Somos ahora el viento incansable Aumentó la determinación Aumento Ah, no Aumentó la determinación máxima Bien Aumentó la salud máxima Vientos Viento inalcanzable Ok N2 Para arrojar N2 Ok Este me gusta Mezclar incienso y pólvora Crea humo denso Suficiente para cegar A los enemigos Así me voy Como un ninja, cabrón Como un ninja No tengo otro amuleto Ni sé cómo chingada Madre se Ah Vamos, es lo mismo Qué mamada Mejora disponible Bueno, eso Eso lo hago yo después Pero bueno, amigos Amigas de YouTube Muchas gracias por haber estado por acá Disculpen que no haya Bueno Que no haya empezado a grabar Pero No se preocupen Ustedes lo van a ver Pero bueno, amigos Muchas gracias Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos hasta el próximo Bye Chau